Hoy es jueves 7 de diciembre y no los quiero poner nerviosos, faltan 24 días corridos para que termine el año. En términos legislativos, recordemos que el lunes arranca el Congreso con la nueva configuración en coincidencia con el arranque del tercer año de gestión presidencial de Macri y quedan 3 semanas para sancionar un montón de leyes. Algunas que ya dentro de las reformas, este caso particular que se da, que el presidente acordó con los gobernadores reformas que se suponen que van a ir más rápido en el trámite del Congreso con la vieja configuración que ya dejó de existir o deja de existir desde mañana y la nueva. Ahora, en términos de agenda legislativa, quedan 3 semanas, el jueves 28 es la última sesión en diputados, ahí se prevé darle sancionar al presupuesto 2018 que todo el mundo se olvidó en medio de este reformismo permanente y también esa ley de revaluación de activos. Si queda en el disco duro de la computadora del Congreso, donde está hace más de un año, la llamada ley de financiamiento productivo, que es una reforma del mercado de capitales que le daría mucho más impulso al financiamiento de la economía. Pero bueno, las urgencias del gobierno son otras, Hugo. ¿Y por qué tanto apuro? Vamos a darle respuesta al título de esta columna. Es porque el gobierno necesita que el 1 de enero de 2018 esté en funcionamiento la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que recordemos, reemplaza el ajuste semestral, basado en la evolución de la recaudación tributaria y de los salarios registrados, y la cambia con un ajuste por trimestre, pero basado en el índice de precios al consumidor, o sea, en la inflación. ¿Por qué este apuro? Porque la llave del acuerdo con los gobernadores fue esta forma de redistribuir recursos, deudas e ingresos, de resulta de lo cual uno de los grandes beneficiados es la provincia de Buenos Aires, que recupera en dos años, o en dos partes, el Fondo del Conurbano, que deja de existir, pero le asegura 40.000 millones de pesos el año que viene y 65.000 en 2019, año electoral. No nos olvidemos. A cambio, la Nación obtuvo que las provincias dejen de lado sus reclamos, sus juicios, contra el Estado Nacional, por coparticipación y un montón de cosas, pero que a su vez les compensa la pérdida que significa en coparticipación, que Buenos Aires vuelva a jugar en la liga mayor de la coparticipación. Ahora, ¿cómo se financia esto? Lo dijimos muchas veces, pero vamos a aclararlo. Con una cifra que es oscilante, está entre los 60.000 y 70.000 millones de pesos, que surgen, entre comillas, del ahorro que va a tener el gobierno con el cambio de la fórmula jubilatoria. Pero para eso es crucial que empiece ahora y en marzo ya haya un primer ajuste por inflación que va a ser más bajo que el que hubiera correspondido con la fórmula anterior. Muchas veces, antes hablábamos de títulos tergiversados, esto tergiversa diciendo el ajuste para los jubilados o las rebajas de haberes para jubilados y pensionados o quienes reciben la asignación por hijo. No es así. Se van a ajustar por la inflación y no por la fórmula anterior. Pero con la fórmula anterior el aumento hubiera sido mayor y eso es justamente lo que busca evitar el gobierno. Nadie lo dice, los gobernadores firmaron este cambio agregándole una pequeña diferencia que una tercera parte va a surgir del índice de los salarios registrados y que se toman como base imponible, es un tecnicismo que no altera mucho el amperímetro. Pero la clave la dio casi como un sincericidio un diputado del oficialismo, Pablo Tonelli, que dijo, textual, entre comillas, los jubilados perderán plata pero no poder adquisitivo. Esa frase que van a quedar en la red. Estoy riendo todavía. Porque claro... El que apuesta al dólar pierde. Suena a eso. ¿Qué quiere decir Tonelli? Vamos a reinterpretarlo. De acá en adelante van a tener los ingresos ajustados por la inflación. Pero todos sabemos que con inflación de dos dígitos cada uno tiene una inflación distinta. El índice es un promedio general. No es lo mismo el que gasta más en medicamentos que en alimentos o viceversa, pese a los subsidios que tienen los jubilados en transporte, etcétera, o medicamentos. Lo insólito es que la CGT se oponga a la reforma laboral por el cambio de fórmula previsional, al menos los tres dirigentes que le pusieron la firma y ahora el peronismo no kirchnerista dice, vengan al Congreso a decir que ustedes firmaron. Algo que me parece que va a esperar hasta marzo. De ahí que me parece que el apuro no es tanto en la reforma laboral, aunque tiene algunos componentes que van a complicarle al gobierno, sino en el cambio de reforma previsional.